Un amante de su tierra Orgulloso como nadie de haber nacido en el campo De haber nacido en el campo entre viñas y maestres Ahí los aires curicanos refrescaron sus veranos Mientras veía los caballos de su abuelo, padre y hermano Así se formó su pasión por nuestro nacional deporte Don Ramón Carreville enseñó lo que hoy jura de su gran norte En él se quedó plasmada su sabiduría y su sello Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Música Admira la valentía del corredor y su quehacer Conoce su desempeño, conoce su desempeño Y su esfuerzo por vencer Por eso es hoy un jurado consciente, justo y honesto Un servidor del rodeo, su nombre Francisco Asenso Así se formó su pasión por nuestro nacional deporte Don Ramón Carreville enseñó lo que hoy jura de su gran norte En él se quedó plasmada su sabiduría y su sello Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Es un hombre agradecido De lo que le dio el rodeo, representa con orgullo Representa con orgullo, como jurado en Chile entero Y al compás de la tradición formó su criadero Los pingos del agora que son buenos mangos corraleros Así se formó su pasión por nuestro nacional deporte Don Ramón Carreville enseñó lo que hoy jura de su gran norte En él se quedó plasmada su sabiduría y su sello Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño Hoy ama la fiesta linda y su correcto desempeño